La feria como de piedras blancas, pero un lunes en vez de un domingo, por José Belón y ya, de todo. Declara tu intención de usar esta meditación como una herramienta para cocrear un atonante que iniciará la era de acuario. No hubiera agrandado. Sí, pero no hubiera agrandado la calle esta. ¿Esta no es la camioneta de ella? ¿Esa blanca? ¡Mirá la cantidad de ropa! ¡Ay, qué divino! Más montaña, ropa, Marta. ¿Sabés lo que? A mí me encanta. Camas, de todo hay. ¡Qué divina esta feria! La feria larga. Tú vienes la tiró y después de la medicina. ¿A pie no podés? Pídale que transmute cualquier cosa. No podés venir aquí acá. Sí, a la luz. Hay que alquilar, por lo menos, una bicicleta. Bueno, ya. Acá ya terminó la feria. Sí. Punto, Lara. Ahí está. Ahí está.